El primer conflicto gordo que hubo fue en el 2011, un ataque sin precedentes a la libertad sindical donde la dirección de la empresa me despide a mí como presidente del comité y abre expediente sancionador al resto de mimos del comité de empresa, que tuvo una respuesta contundente por parte de la asamblea de trabajadores y de trabajadoras, en la cual se convoca una huelga indefinida que duró 24 días, 24 días duros de huelga. Música Ni siquiera acabé mi horario laboral porque rápidamente me cambié de ropa y marché con mi coche a ver si podía llegar a ver quién era, las personas que le estaban comunicando el despido, pero cuando yo ya llegué ya no había nadie en el parque. El despido del presidente del comité lo vimos como un ataque directo a la plantilla y decidimos que había que dar una respuesta contundente que era una huelga indefinida para defender a nuestro compañero porque era un ataque directo a la plantilla. Además del despido del presidente del comité de empresa y de estar todo el comité de huelga expedientado, pues la empresa hacía argucias del tipo de, pues es que ya papeles, resultando en el comité y aparecían tirados por los parques. Por ejemplo, a la gente que hizo huelga les obligó a vaciar las taquillas. Ya simplemente es un símbolo de, igual no vuelves. Llamaban por teléfono para hablar en privado con compañeros diciendo que no hagáis huelga porque no sabéis lo que estáis jugando, que es que la CGT no hace más que malmente, que la CGT no busca más que su interés, etc. Pintadas, de hecho a mí, pues son pintadas con mi nombre por ahí, insultándome y tal. Se tuvo claro desde un primer momento que había que tener unidad a nivel de siglas sindicales e ir todos a la una. O sea, no tener discrepancias porque en cuanto hay discrepancias en un comité de empresa, eso las empresas lo saben aprovechar muy bien. Era fundamental que hubiera una unidad. Esa unidad se supo transmitir muy bien a la plantilla. Esa primera huelga fue fundamental para esta plantilla porque fueron días muy duros, como estaba diciendo, pero en los que se crearon lazos de compañerismo, lazos de solidaridad, lazos de apoyo mutuo, no solo dentro de la plantilla, sino con miembros del tejido vecinal, del tejido sindical y social de la ciudad, que nos han hecho fortalecer como colectivo, fortalecernos como personas y darnos a respetar, tanto hacia la empresa como hacia el gobierno socialista que gobernó los últimos 12 años, que fueron los grandes culpables de todos los conflictos que hemos venido sufriendo. Es difícil hacer visible una lucha como la de los jardineros, porque no es lo mismo que el transporte, una cosa que es muy visible. Entonces, nos dedicamos a hacer concentraciones todas las mañanas en la puerta de FCC, después hacíamos una asamblea y decidíamos cuál era la siguiente acción. Sobre todo, hacernos visibles dentro de la ciudad, aquí en la puerta del ayuntamiento, porque el ayuntamiento consideramos que era una pieza fundamental, de las tres patas que estábamos, y luego por toda la ciudad. Nos dedicamos a recorrer las oficinas de parques, las sedes de los partidos, todos los sitios donde entendíamos que había que hacer presión. La huelga del 2011, una cosa que me impactó bastante fue que se retomaron formas de lucha que yo tenía hoyas de mis padres, de la caja de resistencia, de asambleas, y de todos estos actos que te quedaban un poco lejano y que lo veías casi un poco hasta con envidia. Esa unidad de acción, sobre todo, se vio motivada porque los servicios mínimos decidieron compartir su sueldo con la gente que estaba en huelga, y eso fue un chute de energía, digamos. Llevábamos 24 días de huelga, y al acamparnos en el paseo de la Constitución, pues creo que fue ya el punto en el cual ya el ayuntamiento tuvo que intervenir en la negociación entre la empresa y los trabajadores, para llegar a un acuerdo que fue la redemisión de José Luis. Fundamental cuando acabó la huelga fue el darnos cuenta que con la unidad se pueden conseguir cosas. Se crean una serie de lazos a partir de ese momento con movimientos sociales, movimientos vecinales y gente que está metida en la política. Y sobre todo los lazos que hubo dentro de la plantilla. Eso fue fundamental, porque a partir de ahí se consiguió una unidad brutal dentro de lo que es los compañeros. Después de los 24 días de huelga, se quitan los expedientes a todos los miembros del comité de empresa. Yo como presidente del comité soy readmitido, otro compañero que había sido despedido durante el proceso de huelga también es readmitido, y todos volvemos a nuestros puestos de trabajo, y volvemos a nuestros puestos de trabajo, que sí que es un antes y un después en esta empresa. Volvemos a nuestros puestos de trabajo con la cabeza bien alta, llenos de orgullo, y reafirmando lo que fue la gran frase que fuimos diciendo durante los 24 días de huelga, que era, aquí no hay miedo, aquí hay dignidad. En enero del 2012, o sea, dos meses y medio después, la empresa intenta quitarnos el convenio, intenta bajarnos el salario, todos los derechos adquiridos en los últimos 25 años, la asamblea convoca una serie de movilizaciones y en 15 días la empresa da marcha atrás. Estamos ya en enero del 2012. A mitad de enero del 2012, el ayuntamiento socialista de Juan Alberto Belloc aplica un 15% de reducción a todos los presupuestos de las diferentes contratas y la empresa intenta hacer un ERTE y una serie de recortes. Conseguimos pararlos, conseguimos pararlos, se convocaron asambleas, se convocaron una serie de cosas, la empresa sabía que íbamos a responder y al final conseguimos parar ese ERTE que era 20 o 25 compañeros. La conflictividad con esta empresa no nos ha dado respiro nunca. Lo que se llama paz social aquí no lo entendemos. Esta empresa, si no es una cosa es otra, siempre nos están buscando la vuelta por alguna cosa. Que muchas veces son pequeñeces, de recortarnos derechos muy pequeños que no te dan para hacer una movilización, pero estamos en lucha continua. En 2012 hicimos paros parciales con un ERTE que nos querían meter, lo llegamos a echar atrás. Luego en 2014 ya fue una huelga importante de 30 días, pero vamos, que conflictividad siempre hay. En 2014 la empresa nos quiere hacer una rebaja de un 21% del salario y aparte de esa rebaja salarial nos quieren quitar de un plumazo derechos sociales que habíamos conseguido durante 25 años. Todos, de manera unánime, creo que no hubo ni siquiera ningún no, decidimos ir a la huelga y la huelga la llevamos a cabo para el mes de abril. Entonces ya llevamos cobrando con el 21% menos los meses de febrero y marzo. Luego ya abril empezamos la huelga, no se cobra, acabamos mayo, hasta que justo un mes, el 24 de mayo, pues es cuando se soluciona la huelga. Eran elecciones y al gobierno socialista le hicimos un marcaje en todos los actos, brutal. Aparecimos en actos de todos los partidos que pudimos y esa presión política hizo mucha fuerza. Eso fue, yo creo que, fundamental, aparte de todo lo demás. Pero eso yo creo que quizás sea el kit de la victoria en esa huelga. Estuvimos encerrados en el despacho de un cargo político del ayuntamiento y eso es lo que marcó un antes y un después en la huelga. Era el día 29 de huelga, duró 30 días la huelga y ahí eso marcó la decisión que tomó ya la empresa y el ayuntamiento de solucionar el conflicto. Un día llegamos y tomamos el Torreón Fortea, que es donde estaba el concejal de servicios. Entonces, él no estaba ese día allí, porque no sé dónde estaba, pero nosotros lo tomamos y ahí nos encadenamos y tal. Y hasta que en votación tomamos la decisión de salir ya a las 9 o las 10 de la noche, desde el punto de la mañana que estábamos allí, varias horas, salimos de forma pacífica, la policía estaba allí, pero no pasó nada y tal. Y entonces, al día siguiente o al otro, creo recordar que venía Rubalcaba, porque había elecciones. Y entonces, habíamos decidido y habíamos planeado que íbamos a entrar en la sala multiusos, donde iba a dar el mitin. Y entonces ya estaba preparado para que gente camuflada, y entonces se conoce que eso había llegado a oídos y ahí fue cuando, en el despacho, creo, del concejal, se llegó a un acuerdo con el que ahora es presidente de la comunidad con Lambán. Después de 30 días de huelga, conseguimos que se respete el pacto laboral, que se contrate a 9 personas que suponía un 4% más de la plantilla con contrato indefinido, que siempre ha sido una de las reivindicaciones de esta plantilla. No estamos aquí para intentar solamente conseguir mejoras económicas, sino crear empleo y empleo digno y que sea de contratación indefinida. Y conseguimos mantener el poder adquisitivo, aunque el primer año nos rebajamos el 5%, cosa que recuperamos después, aumentando el IPC. El FCC coge la contrata en el año 2002, hasta la actualidad. Estamos con ellos. Anteriormente había habido otras empresas, pero esta es la que más tiempo ha perdurado durante este tiempo, que ha estado privatizado desde el servicio. La remunicipalización nosotros la hemos defendido siempre. Parece que ahora se habla solo, pero nosotros desde siempre, ya en 2011, 2012, ya hicimos la plataforma de las contratas para defender esto. Porque entendemos que si hay un beneficio industrial, eso se tiene que reinvertir en el servicio, en crear puestos de trabajo, en mejorar el servicio, no entendemos que se externalice diciendo que es más barato. No puede ser más barato nunca cuando hay un beneficio industrial. Ese dinero tiene que repercutir en la plantilla, en el servicio y mejorar los parques. Con el cambio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Zaragoza en Común, esperamos que se remunicipalice el servicio, porque consideramos que tiene ventajas, como por ejemplo, no se pagaría el IMA. El beneficio industrial que se lleva en todas estas empresas, se desvirtiría a sí mismo en puestos de trabajo y en calidad de servicio, que encima se va retroalimentando, que la calidad de servicio sea mejor, que es lo que en realidad hace falta. No es una empresa privada, sino es un servicio público que pagamos todos los ciudadanos y tenemos derecho a ello. Los derechos de los trabajadores, por supuesto, se seguirían respetando. Sería una gestión más transparente, sería mucho más eficaz y mucho más directa porque se quitan intermediarios. El objetivo que tienen en remunicipalizar servicios, pues que puede ser un paso adelante y todo ese dinero que se lleva en grandes empresas, que además parece ser que no cumplen con lo que han firmado en la contrata, porque ahora mismamente se ha paralizado a nuestra empresa en Parques y Jardines el pago del año de 2014, porque parece ser que hay trabajos que se han firmado como que están hechos y no se han hecho. El interés municipal durante los últimos 30 años ha sido el interés de las grandes multinacionales. Entonces, hay un antes y un después, porque se está viendo, como te decía, que lo que nosotros estábamos denunciando públicamente se ha puesto de realidad. En Parques y Jardines se han paralizado los pagos porque ha visto que se habían facturado o certificado trabajos que no se habían realizado, los están inspeccionando y hay cosas que se han puesto de relieve, que se nos ha comunicado, que ha salido en la prensa de Zaragoza, como que se facturaban la limpieza de esculturas de Zaragoza que no se habían realizado, más metros de resiembra que no se habían hecho. Sabes que si luchas puedes perder, pero sentado en el sofá estás perdido, está claro. Hay que estar aquí, hay que pelear y no dejarse amedrentar, sobre todo. Cuando llegan momentos difíciles que parece que es imposible que no tiene salida, al final, si la unidad no se rompe y pidas hacia adelante, al final se consigue. Hemos luchado y hemos conseguido ganar porque hemos mantenido una unidad sindical, hemos sido capaces de mantener la lucha el tiempo necesario, hemos tocado las teclas que hemos creído necesarias y, sobre todo, con la unidad de la plantilla, la participación de todos los trabajadores mediante las asambleas y un trabajo, trabajo duro por parte de todos. Yo vi en el sindicato CGT una serie de implicación y de valores que no había visto anteriormente. y que yo, que ya tengo una edad, me había hecho recuperar un poco esa sensación de más joven, de volver a luchar, aparte soy padre, de volver a tener esos valores de un mundo que no se habían dejado mi padre y que ahora yo veía ya que se estaba deteriorando mucho. Eso es lo que me ha movido a afiliarme y por eso me he afiliado. Y, claro, ha sido recuperar la lucha e inclusive incrementarlo. La enseñanza que tenemos que sacar de todas estas luchas que hemos tenido durante estos años es que con la unidad a nivel sindical, a nivel de plantilla, sabiendo buscar ayudas externas en colectivos sociales y vecinales, se pueden conseguir cosas. Lo fundamental, entiendo que es la unidad sindical, la toma de decisiones desde la base, el crear lazos de solidaridad, de apoyo mutuo y todas estas cosas sirven no solo para luchar, sino que sirven para vencer.